Pues ahora el escándalo lo traen esos camioncitos CTN que pues todo mundo toma porque son fresas. Pues miren, el negocio de ellos son los choferes que paran en las carreteras y recogen a gente que obviamente no van a registrar el pasaje y se lo queda el chofer. Pues en la México-Querétaro, que se supone que es una de las mejores autopistas del país, había tráfico, se paró el chofer, se lo hizo fácil, subió a unos asaltantes. Eso pensando bien, que en que el chofer no estaba coludido con los asaltantes, pues lo subió y resulta que hasta violadores eran. Violó a una madre de familia que pues gracias a Dios no es dejada y se fue a quejar a la Procuraduría de Cuauhtitlán Iscali, que es el municipio que está ahí cerca. Y pues el problema no es, ya sabemos que México es un país inseguro, de mierda, que las autoridades no hacen nada, que los empresarios solamente quieren sacar dinero. Pero, ¿saben lo que caga la madre? El vocero de ETN que diga, no, aquí no pasó nada, la señora está inventando, no hay tema. Esa fue la frase del vocero de ETN. Aquí no hay tema. Aquí no sabemos a nadie que hayan violado. Ese es el cinismo de esta empresa que te transporta, que presume de tener un muy buen servicio. Vean, no es como que onda la señora que gracias a Dios tiene los huevos de declarar en contra de esta empresa que está solapando a un chofer corrupto que levantó a unas personas que ni conocían la carretera para sacar dinero. Pues lo mínimo que se podría hacer es, pues no tomar ETN. ¿Cuántas opciones tenemos? No lo sé. Traten de no tomar este servicio de choferes corruptos. Traten de no viajar en la noche. Y pues, esta señora ya quedó marcada. Dios quiera y lo supere junto con su familia. Y que chinga su madre, el vocero de ETN. No hay tema, no hay tema cuando le rompan la madre al desgraciado. No hay tema, no hay tema. No hay tema, no hay tema cuando le rompa la madre al desgraciado.